Bueno, vamos a arreglar, vamos a arrancar, vamos a arrancar, ya estoy transmitiendo, estoy transmitiendo por Instagram, seguramente va a haber gente sumándose, nos estamos acomodando, acá estamos en la isla de Tigre, tenemos un día de comunión con la comunidad que pastoreamos, ahí está sumándose gente, bienvenidos, ¿cómo están? A ver algunos que vayan saludando por acá, Patry, Aníbal, Luca Luciano, Maxis Vale, Eri, Silvia, Ili, Juan y Alejandra, ya me voy a acordar los nombres, tenganme paciencia, ya llegué a los 50, los nombres se van. Bueno, vamos a comenzar. Quiero continuar un poquito con el video que compartí el otro día, en esa línea de pensamiento, y con algo que también compartimos el viernes de la noche ahí en Banfield, que fuimos visitando también un grupo que se reúne en las casas. Y bueno, la verdad que tengo el sentir de hablar de este tema una y otra vez. Parece que es algo muy básico lo que voy a decir, por ahí para muchos otros, tal vez es algo que hemos escuchado muchas veces, por ahí para los que se están sumando en este momento por Instagram también, los que vean este video también, si son cristianos. Pero para mí es importante poder resaltar estas cosas porque muchas veces nosotros vivimos un cristianismo muy humano. Vivimos un cristianismo, un evangelio muy acomodado a lo que a nosotros nos parece que es el evangelio y que es el cristianismo, y no nos damos cuenta que Dios nos llamó a vivir algo que es eterno, no es algo que es temporal. Entonces toda nuestra fe tiene que ver con lo temporal, toda nuestra fe apunta a mejorar lo temporal, cuando en realidad Dios nos apunta a lo eterno. Que nosotros vivimos una porción de la eternidad en esta tierra donde tenemos que manifestar lo eterno, no lo temporal. Entonces, saludo a los que están entrando ahí. Voy a leer un par de citas bíblicas, bueno, dejar que Dios nos vaya guiando otra vez de lo que vamos leyendo. Pero quiero arrancar por primera de tesalonicenses. No, perdón, vamos a arrancar por otra, otra. Vamos a arrancar por Juan 11, 25 al 26. Juan 11, 25 al 26. En el contexto de lo que estamos, ahí están saludando, bueno, saludos, saludos a todos los que están ahí. A Dani, a Moni, saludos a los que están entrando, Javi, están todos entrando ahí. Mirá, Dani, mirá quién está acá, mirá, mirá. Mirá, dice que lo atendiste bien en la costa. Vamos a leer esto. En el contexto que está Juan 11, es cuando Jesús va y va a resucitar a Lázaro, ¿sí? Y él habla un poco de la muerte y la vida, pero va más allá de lo que estaba viviendo en ese momento, que Lázaro estaba muerto y que estaba por resucitar. Y en un momento Jesús le dijo a Marta, que le está haciendo unas preguntas ahí, medio como que se está enojando Marta, no está enojada porque llegó tarde. Y en Juan 11, 25 al 26, Jesús le dice, estoy leyendo allá atrás, está lejos, me olvidé los anteojos. No, no, no importa, no me lo voy a poner, no me voy a poner anteojos. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí, nunca morirá. ¿Crees esto? O sea, Jesús te desafía a creer esta verdad. Porque cuando nosotros entramos en contacto con Jesús, no entramos en contacto con una religión. No entramos en contacto con la religión católica, evangélica, o cualquier religión que lo tome a Jesús como un referente. Cuando tomamos contacto con Jesús, tomamos contacto con la vida, porque nosotros estábamos muertos. Jesús habla mucho de esto de la muerte y la vida, la muerte y la vida, la muerte y la vida. Vine a darles vida. Ustedes estaban muertos en delito y pecado, vengo a darles vida. Siempre hay una cuestión de Jesús entre la muerte y la vida, siempre. Entonces un mensaje, o es el reino de Dios, o es la muerte y la vida. Son las cosas que Él más resalta. Y acá Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que cree en mí, nunca morirá. Él está tocando la muerte y la vida. ¿Recuerdan cuando Jesús se encuentra con ese muchacho que quería seguirlo? Y Él le dice, bueno, Señor, yo quiero seguirte, pero dame un tiempo que yo pueda ir y enterrar a mi padre. Y después que lo entierre, te voy a seguir. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos, más tú ven y sígueme ahora. Y esto siempre lo hemos dicho, o sea, es imposible llevar, que nosotros llevemos un cajón con un muerto al cementerio, lo dejemos en el cementerio y le digamos al muerto, che muerto, hey, los muertos que están acá, entierren a este muerto, nos vamos. Nunca pasaría. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de dos muertes. De una muerte natural y de una muerte espiritual. Y la muerte natural es una. Nos morimos y listo, y vamos al cajón, los gusanos nos comen, terminamos siendo, nos podrimos, terminamos siendo pueblo algún día. Pero la muerte espiritual, o sea, la muerte natural se termina ahí. Pero la muerte espiritual puede ser ahora y eterna. Por eso Él vino a resolver esa muerte. Jesús no vino a resolver la muerte de la cual todos estamos preocupados. Porque a quien no le da temor morirse. Y más si no sos cristiano, más temor te da morirse, porque no sabés qué hay después de la muerte. Y muchos van con la filosofía, que habla de la muerte, no hay nada, después de la muerte no hay nada, como que no hay nada. O pasa tal cosa, o me reencarno en un sapo. O sea, cosas pavadas que la gente dice. Y después le doy un beso a la princesa y vuelvo a ser príncipe. No sé cómo será la historia. Pero el tema es que de repente, nosotros, mucha gente no entiende lo que es la muerte. Y cuando empezamos a hablar de la muerte, la gente se pone seria. ¿No vieron que están todos riendo así? De repente empezamos a hablar de la muerte y ya nos empezamos a poner medio... ¿Sí? Fuiste, te dieron el diagnóstico que estás medio jodido, que te tapas de morir y ya tu vida cambió todo. ¿Sí? Querés vivir al máximo tu último tiempo, querés perdonar a quien no perdonaste, querés llevarte... Porque te vas a morir. La muerte marca un final en nuestra vida. Pero estamos pendientes de esa muerte y no de la eterna. Jesús en un momento dijo, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo. ¿Sí? Porque no pueden matar el alma. Pero sí tengan miedo aún a aquel que después de muerto puede mandar su alma al infierno. Eso lo dijo Jesús. Jesús habló mucho del infierno. Entonces Él está viniendo a resolver una cuestión nuestra, temporal, pero también eterna. Y nosotros escuchamos siempre un mensaje de lo temporal. No, Jesús quiere relatar tu economía, Jesús quiere relatar tu matrimonio, Jesús quiere sanarte, Jesús esto, Jesús aquello, Jesús lo otro. Y si bien Él lo hace, porque Él lo hace para manifestarte que Él existe y es real, y que es realmente el Hijo de Dios. Pero ese no es el objetivo, el objetivo es salvarte. Por eso que acá dice, todo aquel que cree en mí nunca morirá. Y vos decís, ¿cómo que no voy a morir? Algún día me voy a morir, ¿o no? Me puedo morir por una enfermedad, me puedo morir por un accidente, me puedo morir de viejo, pero algún día me voy a morir. Entonces, ¿cómo que si yo creo en Él no moriré? ¿De qué está hablando? Está hablando de la eternidad. Está hablando de que nosotros hemos sido creados para una eternidad. Venimos de la eternidad y volvemos a la eternidad. Venimos de la eternidad, nos encarnamos en este cuerpo y volvemos a la eternidad. Y nunca más volvemos a un cuerpo como este, se terminó ahí. Porque hay una sola vida para nosotros, no muchas como algunos creen. Entonces, Jesús dice esto y me gusta porque Él le dice, ¿crees esto? Y esto es lo mismo que Jesús nos pregunta a todos nosotros todos los días. ¿Ustedes creen realmente que Jesús vino para que vos no tengas muerte? Para que no experimentes la muerte verdadera, porque la muerte no es la del cuerpo. Es la del alma. Porque nosotros somos esto que vemos, pero en realidad no somos esto que vemos. Somos lo que está acá adentro. Esto es el envase que lleva a lo que nosotros somos. Algunos somos más altos, otros somos más prestigios, otros somos más anchos, otros somos más flacos. Tenemos distintas formas, pero lo que está es lo que está acá adentro. El yo no es esto que yo veo, es lo que está acá adentro. Y eso es lo que será juzgado algún día. Entonces Jesús dice, yo vine a darles vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida. El que cree en mí, que cree que yo soy la vida, no morirá. Y nosotros tomamos la fe como el amuleto para una mejor vida. Cuando en realidad la fe debería ser nuestro pasaporte a la eternidad. Tendríamos que tomarlo mucho más serio la fe. Entonces, ahora sí voy a leerle Tesalonicense. Tengo cuatro citas bíblicas ahí. Voy a tratar de no extenderlo de mucho hoy. Primero de Tesalonicense 5 del 9 al 10. Primero de Tesalonicense 5 del 9 al 10 para los que están ahí anotando o viendo en la Biblia. Yo leo una versión que es la nueva Biblia viva, ¿no? Pero bueno. Dice, porque Dios no nos llamó para sufrir el castigo. ¿De qué está hablando? El infierno. Dice, porque Dios no nos llamó para sufrir el castigo, sino para recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que, ya que sea en vida o en muerte, vivamos junto a Él. Escucha esta parte. Dice, Él nos fuimos llamados al castigo eterno. Si nos llamó Cristo y aceptamos a Cristo, tenemos salvación. Pero fíjense lo que dice. Dice, Él murió por nosotros para que, ya sea en vida, en la vida o en la muerte, vivamos juntos con Él. Si yo soy cristiano, tengo la fe que el día que me muera me encuentro con Él. Voy a vivir por la eternidad con Él. Pero el tema también es que mientras estoy acá tengo que vivir con Él. Mientras estoy acá tengo que tener comunión con Él. Mientras estoy acá, mi comunión con Él debe ser las 24 horas. Pero esto no pasa porque esté orando las 24 horas. Pasa porque yo tengo una identidad que Él está conmigo todo el tiempo. Y cuando yo tengo la identidad de que Él está conmigo todo el tiempo, todo lo que yo hago es manifestar su vida, no la muerte que está en mí. Porque nosotros, dice la Escritura, que la naturaleza del pecado es muerte. Pero la naturaleza de Cristo es vida. Yo me tengo que preguntar todos los días, más allá de esa eternidad que la quisiera vivir con Él, lo que me tengo que preguntar es, ¿yo todos los días manifiesto vida o manifiesto muerte? ¿Qué es lo que yo manifiesto todos los días? Porque si estoy unido a Él, debería manifestar su vida. Pero si me desconecto de Él, inmediatamente manifiesto muerte. Y este mundo está rebalsado de gente que manifiesta muerte. Todo lleva a la muerte. El chisme, la murmuración, la envidia, todo lo degenerado que hay en el mundo hoy en día, todo es muerte. Porque todo es condenable por Dios y lleva a muerte. Vivimos en un mundo que manifiesta más muerte que vida. Por eso es que nosotros tenemos que rever dónde estamos parados y entender que nosotros tenemos dos oportunidades para manifestar en la Tierra, muerte o vida. Nosotros manifestamos muerte y manifestamos vida. Y esto ya no tengo que pensarlo porque siempre tenemos la mente, esta mente, viste, que todo lo calcule y que negocia todo. ¿En qué me conviene esto a mí? ¿Qué te conviene? ¿Qué le conviene a Dios? No a vos. A vos te conviene, obviamente, porque vas a ir mucho más en paz y manifestar la vida que la muerte. Ahora vamos a leer esa parte. Pero a Dios le conviene mucho más que vos manifiestes vida. Porque nosotros, si una vez que le dijimos sí a Cristo, estamos para representarlo a Él. Ya no vivo para mí, sino yo vivo para Él. No vivo para mí, vivo para Él. Y todo lo que hago, lo hago consciente de que Él está conmigo y me está mirando. Y que donde yo haga algo que no corresponde a lo que dijo Jesús, lo estoy dejando mal parado a Él. ¿Cuánta gente no quiere ir a la iglesia, entre comillas, porque le decimos nosotros, no quiere ir a la iglesia por el testimonio de alguien? Ah, no, si va aquel, yo ahí no voy. Ah, no, aquel que dice que es cristiano, pero me da lo que hace. Ah, aquel otro, entonces, dejamos mal a Cristo, dejamos mal a la iglesia, dejamos mal a todo el mundo cuando nosotros manifestamos muerte. ¿Y pensamos que eso va a ser inocente? ¿Que no vamos a ser juzgados por eso? No, no podemos pensar eso. Sí que vamos a ser juzgados por lo que hacemos. Permítame avanzar. Por eso Romanos 8 dice lo siguiente. Yo quiero que identifique lo que estoy hablando. Estoy hablando de muerte y vida. ¿Sí? Acá puedo vivir manifestando muerte o manifestando vida. Después que me vaya a este envase, también hay muerte o vida. Pero todo arranca desde acá. Y la solución es Jesús. Él vino a sacarnos de la muerte. Dice, el que cree en mí, pasará de la muerte a la vida. Él dijo. Entonces, fíjense, dice Romanos 8, 5 al 9. Dice, los que se dejan dominar por la naturaleza pecaminosa, viven solo para complacer sus deseos, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu, se preocupan por las cosas del Espíritu. Los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu, tienen vida y paz. Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa, produce muerte. Muerte. Porque la naturaleza pecaminosa siempre se revela contra Dios. Nunca ha obedecido a la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Por eso, los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa, jamás podrán agradar a Dios. Pero ustedes no son así. Ustedes viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. No es cristiano quien no tenga el Espíritu de Cristo. ¿Qué declaración fuerte esta versión? No es cristiano quien no tenga el Espíritu de Cristo. Hay mucha gente que dice ser cristiano, pero sigue viviendo como si no lo fuera. Haciendo desastre, engañando, siendo engañado, practicando pecados que nunca se arrepienten de ellos. Viven como si no fueran cristianos. Lo único que le interesa el cristianismo es ir un domingo a una reunión, que alguien le diga una palabra linda para que se pongan contentos, que le pongan la mano, lo oren, y sigan una semana más viviendo como se le antoja. Manifestando como muerte. Acá dice, Pablo lo explica bien, ¿en qué yo pienso? ¿Pienso en la vida o pienso en la muerte? ¿Le dedico tiempo a las cosas que manifiestan muerte o le dedico tiempo a las cosas que manifiestan vida? Porque de esto se trata nuestro cristianismo. De manifestar vida o manifestar muerte. Y fíjense cuáles son las consecuencias. Dice, el que se ocupa de las cosas del Espíritu, ¿cómo vive? Vive, dice ahí, produce qué? Vive, tiene vida, tiene paz. Tiene vida y tiene paz. Y el que se ocupa de las cosas de la carne, de la mente, de todo lo pecaminoso, ¿qué tiene? Tiene muerte. Volvemos otra vez al mismo tema. Muerte, vida. Muerte, vida. Esto es una vida de fe. Cuando hablamos de fe, cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos de creer en Dios, cuando hablamos de todo lo que hablamos en cuanto a la fe, todo se termina resumiendo en esto. En vida o muerte. Estábamos muertos en delito y pecado, desconectados de Dios por completo por causa del pecado. Jesús vino, tomó el lugar nuestro. Nos perdona los pecados, nos conecta con el Padre. Solamente por medio de Cristo podemos llegar al Padre. Y no por la fe en Él. Sino por obedecerle a Él. Llegamos al Padre. Porque hay muchos cristianos que dicen, yo nunca lo escucho a Dios, yo no sé qué Dios quiere con mi vida, yo no sé qué hay un montón de cosas. Pero claro, hermano, si no vivís como Jesús quiere. No es solamente creer en Jesús, es creer lo que Jesús dijo. Porque creer en Jesús, la mayoría del mundo occidental cree que Jesús existe. Que existió. Al menos que existió. Que hace dos mil años caminó por Jerusalén, que ahora en Semana Santa vamos a ver de vuelta cómo lo vuelven a matar, cómo lo vuelven a crucificar, cómo lo vuelven a sacar de la tumba. Lo vamos a ver todos los años vemos lo mismo. Creer, creen. El tema es, ¿lo obedecen? Y ahí ya cambia la historia. Porque yo mientras crea nomás, puedo estar manifestando muerte. Porque si yo solo creo y vivo como yo quiero, sigo manifestando muerte. Yo puedo ser católico, evangélico y ser el peor de la tierra. Puedo decir que voy a la iglesia y ser el peor de la tierra. Puedo leerme la Biblia de punta a punta y ser el peor de la tierra. Porque no se trata de cuánto yo sé, se trata de cuánto vivo lo que sé. Se trata de cuánto vivo lo que sé. Se trata así, esa palabra que es vida, porque dice que la palabra, ¿qué es? Es viva y eficaz. Que es como una espada que se mete en nosotros y separa lo que es del alma y del espíritu. Y nos confronta. Muchos de nosotros vivimos desde el alma todas las cosas. Nuestra alma se acomoda a obedecer la fe como queremos. Bueno, esto de la fe me gusta, esto de no sé qué, esto veo. Pero no, tenemos que separarlo del alma y del espíritu, vivir por el espíritu, no por lo que el alma quiere. Entonces la palabra es viva. Cuando yo tomo la palabra de Jesús y la aplico en mi vida, trae vida. Y no tengo que estar preocupándome por la muerte, porque la vida ya rechaza la muerte, es como la luz. Donde llega la luz, ya no hay más tinieblas, no hay más oscuridad. De hecho, científicamente, la oscuridad no existe. Existe la luz, científicamente se puede comprobar que la luz existe, pero la oscuridad no existe. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. Entonces, yo vivo en la luz, ¿qué hago? Toda oscuridad que hay en mi vida se va. No tengo que andar, hay oro para que se vaya esta oscuridad en mi vida. No, no, viví la luz y se te va la oscuridad. Esto es muerte en mi vida, esto me genera siempre el problema. ¿Qué tenés que hacer? Obedecés para que se manifieste la vida y se manifiesta la vida, lo que es muerte se va. Pero depende de nosotros. Y me encanta como termina diciendo ahí, porque dice, no es cristiano quien no tenga el espíritu. ¿Por qué es el Espíritu Santo el que te lleva a vivir en la vida de Dios? Es el Espíritu Santo el que todo el tiempo Él te lleva a la transformación para dejar de vivir en la muerte y pasar a vivir en la vida. Todo el mensaje de Jesús, aparte de hablar del reino de Dios y hablar del dinero, que es una cosa que más habla, es muerte, vida. Yo vine a sacarlos de la muerte y pasarlos a la vida. ¿Dónde? Mientras están acá y después. Y nosotros muchas veces vivimos pendiente del plano de lo natural. Pendiente si tengo, si no tengo, si me dijeron, no me gusta, me gusta esta parte de la iglesia, esta parte de la iglesia no me gusta, me gusta esto otro, esto lo tomo, esto lo dejo. Y vivimos todo en el plano de lo natural. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta que ese no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús fue vine a sacarlos de la muerte que los gobierna a pasarlos a la vida que es la que los tiene que gobernar ahora más. Y que seas un religioso no dice que vos vas a ser una persona que vive en la vida. Los fariseos, toda la gente que estaba en aquel tiempo, los religiosos, también a ellos les dijo, ustedes están muertos y tienen que pasar la vida. Los tipos se conocían la escritura punta a punta y supuestamente vivían la religión judía sin ningún problema. sin ningún problema. Pero Jesús les dijo, ustedes también están muertos. Todos están muertos y necesitan pasar a la vida. Todo se trata de vida, de vida eterna que se empieza a vivir acá y que se continúa viviendo. Por eso el evangelio que se debe predicar no es el evangelio de las vendas, no es el evangelio de la caridad. La iglesia católica predica el evangelio de la caridad. ¿O no? La iglesia evangélica también predica el evangelio de la caridad. Hay que ayudar al pobre, hay que darle comer al este. Sí, perfecto, hagámoslo, cualquier ONG en la tierra lo hace, porque eso es humanismo. Cualquier humano más o menos correcto va a querer ayudar a alguien que la está pasando mal. Y no lo tenemos que hacer, sí, hagámoslo, pero el mensaje que tenemos que dar no es ese. Yo el mensaje que le tengo que dar al tipo que se está muriendo de hambre, decirle, mirá, te estás muriendo de hambre pero también estás muerto espiritualmente. Y si yo te doy comida, te soluciono el ruido de la panza pero no te soluciono la eternidad. Tenemos que hablarle a la gente que tiene un problema con la eternidad, que si se mueren hoy se van al infierno. Y que es una realidad espiritual y si no la crees, bueno, después cuando te enteres ya es tarde. Cuando te choques con esa realidad espiritual ya va a ser tarde porque no hay forma de arrepentirse ahí. Necesitamos decirle a la gente a grito que hace dos mil años vino el Hijo de Dios a salvar al mundo. Porque para eso vino, vino a salvarnos. ¿De quién? De nosotros mismos acá porque si nosotros vivimos bajo el gobierno de yo vivimos en muerte, nos vino a salvar de nosotros mismos y nos vino a salvar de una eternidad sin Dios. Todo se trata de vida o muerte. Miren, ya creo que con esto ya voy lo último que les leo. Segunda de Corintios 2 de 2 del 14 al 17. Segunda de Corintios 2 del 14 al 17. Dice así, pero gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y dondequiera que vamos nos usa para hablar a otros y para esparcir el Evangelio como un perfume fragante. Para Dios nosotros somos fragancia de Cristo, olor que llega a los que se salvan y a los que se pierden. Cuando nosotros vamos y manifestamos a Cristo, a otras personas, somos olor fragante de Cristo. Olor para muertos y para vivos, pero fíjense lo que dice. Olor para los que se salvan y olor para los que se pierden. Dice, para estos, para los que se pierden, somos olor de muerte que lleva a la muerte. Para los otros somos olor de vida que lleva a la vida. Y ahora les voy a explicar qué significa esto. Dice, ¿y quién está perfectamente capacitado para una tarea como esta? Nosotros fuimos enviados por Dios para anunciar el Evangelio, con sinceridad delante de Dios porque estamos unidos a Cristo. No somos como esos que predican la palabra de Dios por lucro. Dice, por eso es necesario nosotros también como cristianos, ya estoy hablando más a aquellos que estamos más avanzados por ir al cristianismo, de entender que donde nosotros vamos a hablar, nosotros también manifestamos la vida o la muerte. Para los que se pierden, nosotros les damos a entender y a conocer que están muertos. Para los que se salvan, les damos a entender que están vivos y que sigan disfrutando esa vida y que sigan manifestando esa vida. Pero siempre el Evangelio te va a llevar a identificar si estás parado en la muerte o estás parado en la vida. Si yo predico el verdadero Evangelio el que todavía no aceptó a Cristo se va a dar cuenta que está muerto. Si yo predico el Evangelio el verdadero Evangelio aquellos que sí están en Cristo se van a dar cuenta de la tremenda vida que han recibido. Estos van a ser llamados, los primeros van a ser llamados a arrepentimiento. ¿Para qué? Para que renuncien a su propia vida y vivan para Cristo. Los otros que ya están en Cristo van a celebrar que están salvos por Él y van a vivir para Él. Porque el Evangelio debe provocar esto en unos y en los otros. En unos arrepentimiento para salvación en los otros valorar la salvación que han recibido. Muchas veces vivimos como si no la salvación no sea tanto lo que hemos recibido. Yo cuando veo la cruz y veo lo que Jesús hizo por mí me siento en deuda. Totalmente me siento en deuda. Y lo único que puedo hacer es decir Señor quiero vivir para vos. Lo que sea necesario lo que haya que hacer vivo para vos. Arranco cambiando todo lo que yo tenga que cambiar para honrarte con mi vida. Pero después donde mi vida te sea necesaria tomá mi vida y haz lo que vos quieras. Salí del plano natural y empezás a vivir en el plano espiritual. En el plano de lo que Él quiere. Te saca de la comodidad. Te saca de la comodidad de estar encerrado en tu casa y bueno y de acá predico. No, te lleva hasta el último de la tierra. Te mueve por todo lugar. Te hace ver la gente con la necesidad de decir wow mi vecino viejo espero que no se muera esta noche. Porque no le prediqué todavía. Y no es que le prediqué esta moda acá y ahora le estoy demostrando el amor de Dios porque le llevé no sé alimentos esta noche porque no tenía para comer. Llevar alimentos está bien. Le está demostrando el amor del humano. El amor al prójimo lo está demostrando. Pero si le vas a manifestar el amor de Dios el amor de Dios se manifiesta en un solo lugar. El amor de Dios se manifiesta en un solo lugar. En la cruz. En el único lugar donde la Biblia dice en esto Dios demuestra su amor es cuando en romano Pablo dice en esto Dios demuestra su amor en que Cristo en que aún nosotros siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces si yo quiero demostrarle a la gente que Dios los ama quiero decirle mirá la cruz mirá cuánto te ama Dios. Ese era tu lugar. Ese era tu lugar. Hoy estás gobernado por la muerte. Todo lo que hay en tu vida es ruina por causa de la muerte. Porque la muerte gobierna tu pensamiento porque la muerte gobierna tus sentimientos. Entonces estás todo el tiempo gobernado por la muerte. ¿Y qué vas a recibir de la muerte? ¿Muerte? ¿Qué trae la muerte? La muerte trae corrupción el cuerpo se empieza a corromper se empieza a podrir se empieza a desgastar se corrompen las relaciones se destruyen las parejas se destruyen la relación con los hijos se destruye la economía todo se destruye porque lo que toca la muerte lo corrompe. Entonces cuando yo estoy parado en la muerte porque no nací de nuevo porque no acepté a Cristo como el dueño de mi vida porque no decidí dejar atrás mi vida y vivir directamente para Él todo es muerte y donde hay muerte hay pudrición. tarde o temprano todo echa mal olor y todo se destruye todo se corrompe todo se desvanece pero ahora cuando yo realmente puedo ver en esa cruz que Jesús tomó mi lugar y me siento me reconozco un pecador me reconozco a alguien que está muerto por causa de sus delitos y sus pecados y le digo Señor por favor perdoname como el video que hice esta semana nos cuesta nos cuesta a nosotros perdonarnos entre nosotros te perdono me perdonás estamos en esa si me perdono no me perdono pero pará te olvidaste de que Jesús te perdonó te cayó la ficha que Jesús te perdonó te cayó la ficha de que si Él no te perdonaba tu eternidad iba a ser una eternidad de castigo de castigo en el infierno porque está escrito Jesús lo dijo si vas a creer en Jesús creeré todo lo que dijo no alguna cosa vos estás consciente de que si hoy te morís y no te arrepentiste de tu pecado y no reconocés que Jesús te perdona tus pecados vos estás consciente de que mañana podés estar en el infierno estamos consciente de eso yo le digo a la gente que por ahí está escuchando y que no es cristiana si alguien me está escuchando hoy o dice ser cristiana pero todavía no vive para Cristo estamos consciente de eso cuando yo estoy consciente de eso no saben cómo celebro que Jesús haya muerto por mí en la cruz cuánto valoro ese hecho que para muchos es un hecho histórico que dentro de un mes van a estar todos viendo si no comen carne o qué hacen el fin de semana si miran la película La pasión de Cristo y lloran y se le caen un poco los mocos y lloran y después siguen viendo cómo quieren no pasa nada ahora si ese hecho para mí yo lo veo con los ojos del Espíritu para mí es trascendente ese hecho marca un antes y un después en mi vida ¿por qué? porque me saca de la muerte y me pasa la vida y cuando vos salís de la muerte y pasás a la vida y todo lo que vivís ahora lo vivís gobernado por su vida todo va a cambiar vos vivís en paz vivís en plenitud vivís en armonía ¿tenés problemas? sí que tenés problemas como todo el mundo pero lo solucionás desde otro lado lo solucionás desde otra fe es más muchas veces aceptás que venga eso malo porque Dios está probando tu fe para hacerte crecer y madurar en la fe pero nunca te abandona pero viviendo desde la vida las decisiones que tomamos son muy diferentes que viviendo desde la muerte por eso hay que tener muy en cuenta aun si decimos que somos cristianos ¿quién gobierna nuestro corazón y nuestra mente? si la muerte o la vida porque ojo podemos decir que somos cristianos y darle empezarle al lugar y darle al lugar y darle al lugar y vemos cosas que no tenemos que ver y escuchamos cosas que no tenemos que escuchar y nos rodeamos de consejeros que no tienen nada que ver con Dios y empezamos a tomar filosofía de la vida y puede ser que terminemos en cualquier lado y volvamos a experimentar la muerte porque acá dice como leíamos recién que para realmente experimentar la vida tenemos que ser gobernados por uno solo por el Espíritu Santo de Dios para eso Jesús envió al Espíritu Él dijo yo les voy a enviar al Espíritu Santo y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia de juicio si Él no está en tu vida nunca vas a ser convencido de que lo que estás haciendo es pecado ante Dios que lo que estás haciendo no honra a Dios ahora si Él está presente en nuestra vida como dice acá no son dice no somos como lo que no perdón el otro que decía no todos son cristianos son cristianos los que son los que están guiados por el Espíritu Santo los que tienen al Espíritu Santo por eso que tener al Espíritu Santo para nosotros es fundamental pero para que venga el Espíritu Santo en nuestra vida como lo he explicado miles de veces y lo voy a seguir explicando es necesario nacer de nuevo y para nacer de nuevo yo necesito aceptar el gobierno de Cristo sobre mi vida y decir de ahora en más yo no vivo más como yo quiero me arrepiento de una vida gobernada por la muerte me arrepiento de una vida gobernada por mis pensamientos mi emoción y todo lo que yo soy entrego todo eso a vos y de ahora en más vos gobernás mi vida y cuando vos le decís Jesús vos sos el dueño de mi vida en ese momento le dices ok que vaya el Espíritu Santo esa persona porque el Espíritu Santo nunca va a venir a alguien que no reconoce el Señorido de Cristo porque Jesús el Espíritu y el Padre son uno si yo reconozco al Padre como el dador de la vida y reconozco a Jesucristo como el que me conecta con esa vida entonces el Espíritu Santo va a venir a mi vida y desde adentro va a empezar una revolución en mi mente en mi corazón todo todo Él va a revolucionar todo y todo lo que está en la oscuridad va a ser luz y todo lo que está en muerte va a ser vida y tarde o temprano vivo en plenitud vivo en paz y vivo manifestando su vida a todos los demás por eso quería compartir este mensaje cortito miren media hora prediqué para mí media hora saben que es muy siempre caen dos horas pero quería quería compartir esto breve breve pero profundo breve pero profundo agradezcamos a Dios su perdón aquel que no se reconoce pecador no reconoce el perdón de Dios pero aquel que reconoce el perdón de Dios dice wow gracias no había forma que yo zafara de esta y si no fue por tu sacrificio yo estaba condenado en la eternidad de muerte pero ahora voy a poder disfrutar tu paz por la eternidad ¿amén? por eso vivamos siempre para Él vivamos para Él saludo a todos los que están ahí conectados bueno hay muchos que están saludando gracias gracias por estar saludo para todos vamos a orar oramos por esta palabra ¿sí? Padre te damos gracias te honramos gracias por esta palabra gracias por tu Evangelio que es tan profundo que es tan eficaz que penetra en nuestras vidas y que separa lo que es de la carne de lo que es del Espíritu lo que es del alma de lo que es del Espíritu y nos hace entender Dios mío que no se trata de religión que no se trata nunca se trató de religión siempre se trató de vida o muerte tú nos llamas a la vida por medio de tu Hijo por eso en esta hora Dios mío quiero quiero fortalecer esta decisión que muchos hemos tomado de vivir en la vida y no en la muerte y pedirte que tu Espíritu nos libre todo el tiempo de desviarnos y volver a vivir en las obras de la muerte que tanto de las cuales hoy muchas de ellas nos avergonzamos y que podamos vivir siempre siempre bajo la obediencia de tu Espíritu para honrarte con nuestra vida y oro para todos aquellos que hoy están en muerte y que no te reconocen como el dueño de su vida hoy que no te reconocen como el Salvador como aquel que es el único que puede salvar sus vidas de una eternidad de muerte y de esta vida de muerte oro por ellos para que en este día o cuando escuchen y vean este video tengan la luz en su entendimiento de poder entender que Jesús no es el líder de una religión que Jesús no es el creador de la iglesia católica de la iglesia evangélica o de cualquier otro tipo de iglesia Jesucristo es el aquel que vino a decirnos como debíamos vivir y fue el que nos trajo la vida porque estábamos muertos que todos puedan tener esta revelación y la necesidad de arrepentirse de sus obras de arrepentirse de su pecado y aceptar a Jesucristo como el dueño de su vida para que su vida cambie por completo para que pasen de la muerte espiritual a la vida espiritual que les trae aquí en este presente paz y plenitud y les trae también paz y plenitud en la eternidad oro por ellos Dios mío que estén escuchando este mensaje para que puedan llegar a esta verdad y poder disfrutar de la vida que solamente podemos recibir en Cristo te damos gracias Padre en el nombre de Jesús amén y amén muy bien vamos cerrando acá nosotros seguimos vamos cerrando la transmisión para los que están ahí conectados si vos estás ahí y viste este mensaje si lo estás viendo ahora en vivo o después en un video y realmente querés pasar de muerte a vida escribime escribime y te voy a ayudar te voy a ayudar a que puedas entender lo que es realmente el cristianismo te voy a tratar de ayudar a que puedas dar ese paso de fe que puedas dar ese paso de fe que te va a llevar a vivir en la vida que Dios tiene planeada para vos chau gracias por estar bendiciones seguimos acá en la isla chau chau saluda saluda a la banda acá chau 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 falta que salven los perritos pero están ahí durmiendo la siesta hace calor chau chau